¡Ya de vuelta con unos pancakes de coco! ¡Eh, eh, eh, eh! Oigan, estos pancakes están ricos porque le das un giro al típico pancake de siempre y usas, pues ya sabes, para aderezar un poquito la miel maple, pero sabe completamente diferente, les van a fascinar y... son muy sencillos de hacer. ¿Qué es lo que llevan nuestros pancakes? Muy fácil, cositas que tienen en casa, ¿eh? Harina, van a ponerle un poquito de polos para hornear, azúcar glas, coco rallado de este deshidratado, le vamos a poner unos huevitos, leche, crema de coco, esta sí habría que conseguirla en el supermercado, pero es muy fácil de conseguir, y vamos a ponerle un platanito, miel de maple y mantequilla, para que sepan bien, para que amarren, para que... ¡Ay! Y aparte de verdad, no saben qué sabor tan especial. No sé si tengan en su casa fruta de la pasión, si tienen en su casa fruta de la pasión, porque ya ven que esta se puede congelar, o maracuyá, también puede saber muy rico con maracuyá, pueden ponerle encima del pancake, queda delicioso. Bueno, venga, vamos a hacer la mezcla, no, a esta mezcla nos la aventamos aquí, ¿no? Los polvos, azúcar glas y polos para hornear, y le ponemos aquí el... ¡Lleve su agua de coco! ¡Oiga! ¡Coco! Y ahora, aparte, vamos a tomar este bowl, y aquí vamos a poner los huevitos. Va uno, dos, y tres. Vamos a mezclarlo con la leche, nada más hay que agarrar una de estas. ¡Ay, qué mamá! ¿Ya vieron la toma? ¡Jimmy! 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 Si me acerco, no hay su parte de la toma, ¿va? ¡Ah! 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 ¿Qué tal que hoy ya no es 14 de febrero y seguimos? No, está bonita la toma, ¿no? ¡Ese Jimmy! ¡Un aplauso para Jimmy, por favor! ¡Oh! ¡No, hombre, qué buen coro! Vamos a echarle a la lechita. Ese perico bailador, ¿eh? A mezclar, a incorporar todo. Le vamos a agregar también... ...la crema de coco. Que les digo, esta ya viene enlatada, la van a encontrar en el supermercado. A veces es más fácil, en donde hay comida oriental o hindú, en esos pasillos, ahí la van a encontrar más fácil. Venga. Entonces hacemos esta mezcla, y a esto le vamos a agregar el harina, ya mezclada con los polvos y el coco. ¡Ay, ahí está! ¡Venga, le aventamos! ¡Vienes! ¡Ay, eso está buenísimo! Mezclamos. Sí, sí, sí. ¿Ven? Esta mezclita se la pueden hacer sus hijos felices, encantados de la vida. Y le sienta muy bien comer esto. Este desayuno para los niños es ideal porque tiene carbohidratos, ¿no? Y encima le están poniendo coco, que el coco es un alimento, pero por excelencia, ¿eh? Tiene muchísima proteína, tiene calcio, tiene magnesio que les va a ayudar a pensar, a fijar el calcio en sus huesitos. Además, bueno, le van a echar leche. Entonces está padrísimo que se desayunen esto. Y aparte le vamos a poner un platanito muy mono encima. Entonces le van a estar agregando también potasio. Bueno para los niños, ¿no? Entonces, yo ya tengo mi sartén aquí calientito. Y yo creo que le vamos a apagar tantito porque ya está muy calientito. ¿Saben cómo se enfrian los sartenes? Neta, ¿eh? No es broma. Así se enfrian los sartenes. Y luego en las cocinas industriales van a ver que siempre que uno está trabajando enfrente y empieza a baborear así, todo el mundo se hace para atrás, padres. Bueno, ahí está. Entonces vamos a poner un poquito de mantequilla. Poquito, ¿eh? Y vamos a dejarla derretir. Vamos a tomar una duya. Y aquí vamos a echar nuestro hot case. Ahí está. Vamos a dejar que se haga de un lado, que se haga del otro. Y... ¡Ande, pues! Y esto lo vamos a aderezar con un platanito. Tenemos por ahí los hot cakes que ya están hechos. Está buenísimo esto. Ahí les va, ¿eh? Hay que dejar que se cosa por lo menos a la mitad. Luego le pueden hacer con figuritas ahí en casita. También le pueden poner, este, con moldes. Y lo van a voltear ya que esté cocido de un ladito. Ahí va. Y... ¡Apla! ¡Qué te pasa, perico! ¡Ahí está! Aquí tenemos ya varios pancakes, este, listos para servirse donde está Doriaquita. Ahí va a sacar esto ya de el sartén. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros le vamos a agregar a nuestros hijos un poquito de potasio. Vamos a ponerle un hot cake o dos. ¿Cuántos quieren? ¿Tres? ¿Tres hot cakes? ¿Así? ¿Sí? ¿Se les antoja así? Órale, seguro se quieren comer el otro plato, ¿eh? Y si los conozco, mosco. Vamos a tomar un plátano. Luego pelamos. ¿Se saben ese chiste de pelado? No, con cáscara. ¿De pepito? ¿Sí te lo saben? Ay, no, bueno. Se nota que es viernes. Ustedes disculparán, pero pues ya es viernes. ¡Viernes! Y lo vamos a cortar, este platanito, en dos, treinta segundos. ¿Y qué crees, Perico? Mira, chécate. Ande, pues, ande. Y no está azucarado ahorita. Está bueno. No, pues es para mañana, Perico. Este es para mañana. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué rico? ¿Quieren? Sí. Un platanito. Y con esto, vámonos a un corte. No se vayan, no se despeguen. Regresamos. ¿Cómo más? Oye, si es información. Ah, no es corte. ¿Siguiente información? Vamos a la siguiente información. ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Uhú!